¿Qué mejor que empezar con estas vacaciones refrescándonos y disfrutando de un delicioso pescado asalto? Hola gente, ¿cómo están? Bueno, pues antes de empezar con el video me gustaría mandar unos cuantos saludos. Muchos saludos a Algo Nuevo que anda comentando por ahí en el canal. También muchos saludos a José Roberto López que también anda ahí practicando la cacería y anda él con su rifle. Muchos saludos también a Minos. Así que bueno, pues vamos al video. A ver, suéltalo para que se me salga. ¡No! 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 Bueno gente eso ha sido todo por hoy Muchas gracias por haber visto el video No se olviden de regalarme un like Eso me ayudaría muchísimo No te olvides de seguirme en Facebook Como Aventura Extrema Y no te olvides de suscribirte A este bello canal Así que nos vemos en la próxima